Gaste como Jana Montana, Gaste como Jana Montana Gaste como Maria Montana. Mi friend como Montana Naya Monkey es mi friend como Montana Gaste como Jana Montana Es mi friend como Montana Esto va a tragar los tuyos basura Me llamo tu guagua porque quiero una aventura Se viene conmigo porque soy una hermosura Yo me voy con ella porque se me pone dura Me dicen que yo soy una locura Pero no le hago caso porque yo siempre entiendo Si es esa ticcola le damos la dilatura Toma medio ribo y lo deja de la cuna Hijo de pizza mataron a Kenny ¿Quieren pegarme? Pregunto a Eugenio ¿Quieren pagarme? Solo hace tomarle Que si en menos no me llaman tele Voy por el club con el pito fuera Voy a chupar la pica, la marcas y la dictera Yo no tengo un peso pero lo hago a mi manera Lo tuyo basura manito A cada vez que cante chelito Ayer una racha me dijo El Dilo no parezca rico Quiero un billete y lo cuento de A20 Quieren matarme a brinca, la capi y mi Poco no afine, me enlore lo lleno Y no recuerdo el nombre por culpa de la seni Jugando a la whiska en la tumba de tu madre Me chupa la pica que quiero anotarte Mi papa atresado me toma en la cárcel Tomando pilis pa' morir me hace Ese se piensa más viola porque le llenan la cola de change Que lamentable papel Hacen de todo por pain Pero yo ya me cansé I'm a shoot you in the head Terminaron like a pain Huelan pedazos de brain Y ya Esto muestra lo tuyo basura Esto muestra lo tuyo basura Esto muestra lo tuyo basura